hola gente de youtube como están bienvenidos a que os traigo un nuevo vídeo en el canal bus simulator ultimate y el segundo vídeo por hoy día y bueno vamos a hacer unos viajesitos para bus simulator ultimate bien ahora he desbloqueado y ha desbloqueado la campaña del terminal de brasil y he comprado rutas brasileñas en serio he comprado rutas brasileñas si quieren ver lo voy a mostrar lo voy a mostrar si no estoy mintiendo no estoy loco nada bueno lo voy a mostrar las mejores buses tengo bus simulator ultimate de brasileño en serio ya he comprado también terminales de cómo se llama ya el mejor truco el mejor truco para ganar y ganar mucho oro que si ya tengo 51 de oro el mejor truco es mirando así regalos regalos por anuncios vamos a mirar un anuncio y ahí ya debe tener como tiene que mirar cinco anuncios aquí va el primer anuncio y luego segundo anuncio tercer anuncio cuatro anuncios cinco anuncios y cuando viste todos los anuncios tiene que borrar como se llama el dato de caché creo otro de oro otro oro más me ha dado dos oro tiene que mirar sí o sí sí chicos tiene que mirar cómo se los anuncios los anuncios los anuncios cinco veces cinco anuncios llevar dos dos anuncios ya vamos con dos anuncios para ver para darnos regalos porque porque ahí te dan dinero o también te da oro si te van a dar oro y dinero sí o sí quiere ganar quiere ganar así sin hacer hack tiene que mirar anuncios y luego y luego te va a dar 1400 de plata mirado mi cuatro mil cuatro mil cuatro de plata y luego de mi cuatro de plata ahora vamos a cómo se llama cómo se llama cómo se llama ya vamos a mirar te vamos tercer anuncio vamos a tercer anuncio me dan a veces me dan cómo se llama me dan oro a veces me dan plata y este proceso real y es el mejor truco para ganar dinero y oro chicos bien chicos ahora vamos a mirar todos los anuncios en cómo se llama en el juego del bus y boleto ultimate mira cuánto me va a ganar nada me va a dar me da 1500 me da 2500 de plata ahora vamos a vamos a tener más oro ya voy me voy 52 de oro sí 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 voy 52 de oro bueno yo tenía como 50 bueno 50 50 de oro ahora tengo 52 de oro en serio ya voy 52 de oro y ahí vamos me falta tres oro más para comprar para completar en la última ruta bueno el terminal el tercero aquí va a ser el cuarto anuncio el cuarto o quinto anuncio no sea ve un uno dos tres cuatro si es el cuarto anuncio ya para ver así cuarto anuncio para ver cómo se llama esto sabes como me ganan dinero a esta mira cómo me gana dinero ahí está a mí me gana dinero y ya mira y mira cómo ganó el oro es algo que me falta un falta me falta uno terminar falta uno para comprar terminal mira ya en la clase y este caso he completado mira me falta uno falta india y ella próxima actualización me parece él para el próximo mes el medio de agosto sería la nueva actualización de bus y molete sería el 16 de agosto si el 16 de agosto va a haber nueva actualización para vídeos para ellos sería el 17 de agosto de bus y molete ultimate estén atentos se van a añadir dos nuevos busos para el último de este ultimate y chicos y tener que así comprar rutas rutas como se llama rutas o también terminales bueno si no me creen ya la tengo el terminal de brasil va a tener guardado no mal yo tenía guardado y ahora miramos a ver y ahora sí vamos al tiempo para las tres y media vale para ganar plata de oro tiene que ver un anuncio chicos ya tiene que ver un anuncio para que el anuncio este anuncio te ayudó para 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 optimizar así de para no esperar mucho más de él como se llama de las rutas del bus simulato ultimate y bien y luego después del bus simulato ultimate se viene el camión simulato y ese sí camión simulato 2018 se estén atentos chicos para poder como se llama perfecto 72 pasajeros wow 72 pasajeros 72 pasajeros increíble señores y ahora vamos a ver vamos a conocer la ruta de el mundo brasil 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 ya bien estamos en el segundo vídeo en el canal el segundo hoy día el canal jueves y ahí está esta es de la ruta brasileño perfecto vamos a entender los motores voy a cambiar de cámara para tener más cómodo por ahí uy se a veces se traba mucho ya por si acaso para evitar que se trabe el fuego chicos para evitar que se trabe el fuego se la recomiendo para evitar que se trabamos le voy a dejar borrar datos de cache antes de borrar datos de cache antes de borrar datos de cache antes de borrar datos de cache te tiene que guardar tus datos de y ahí borrar datos de caché y borrar datos del juego desinstala el juego y vuelve instalado el juego para poder, como se llama, para evitar el lag creo, para evitar el lag y tiene que instalar una aplicación lo voy a dejar en la descripción directa buenísima de descripción para acelerar el juego perfecto, perfecto, perfecto dear passengers, it is the departure time for the vehicle please take your seats aquí ya vamos a activar, ya activamos área acondicionada AC significa área acondicionada multimedia ya, tu figura, bueno el multimedia chicos, el multimedia es para, como se llama wifi o televisión, algo así wifi, wifi, televisión o ver un video o algo así para que los pasajeros no se aburren y bien, y acá para que se sirve, para que toque esto para que sirve esto, para esto, mira lo voy a mostrar este interior pasajero es increíble chicos, ahora mira, ahí está para que vean, para que sirve este botón para tapar el sol para tapar el sol porque si acaso, porque el chofer del bus o el piloto del bus de repente se incomoda por el sol y ahí se puede tapar por el sol ahora si nos vamos nos vamos con cuidado chicos porque a veces, uy, uy, uy yo sabía que hay un choque perfecto este juego está muy padrísimo está buenazo también el juego de 2 similators de distribución y ya vámonos perfecto voy a seguir voy a seguir bloqueando rutas ah, no me voy a poner radio por derecho por copyright porque ya ya le he explicado porque ya ya he explicado alguna gente dice que no cree que dice que que graba video no pasa nada por copyright pero sí no, gracias si vas a hacer un video gameplay en Bustimulator Ultimate si vas a hacer un video Bustimulator Ultimate chicos te va a repitar el copyright ok ok, vamos a ok, vamos vamos con todo a ver va a ser el sitio chicos que viene el directo de Bustimulator Ultimate de Bustimulator Ultimate a las 8 de la noche es hora peruana no nos van a aprender no se la pierdan vamos a ver voy a mandar saludos chicos saludos para mi amiga y saludos a todos chicos y saludos a todos chicos y muchísimas gracias por el apoyo y bueno vamos a seguir continuando la ruta de Bustimulator Ultimate que está buenísimo el juego de verdad chicos estamos 2 de julio de 2020 chicos 2 de julio de 2020 3 va a hacer 3 videos y un directo chicos este es el segundo video chicos el primer video que ya que ya vieron ya ese ya frigue 2 ok vamos a activar esto ok automático vamos a dar de comer a los pasajeros dear passengers catering will be provided shortly please move your seats up and set up your tray tables enjoy your meal listo vamos a si estamos dando de comer los pasajeros ya está perfecto chicos tengo 51 de oro chicos y es muy bueno chicos para poder ya se sabe ya vamos a ver vamos tener mucho cuidado porque a veces hoy por los chocos vamos a más vamos a vamos a poner bien la cámara para evitar los choques ah chicos, la nueva actualización es el 16 de agosto va a estar muy épico como se va a tratar la nueva actualización de Bookimulator dice que le van a añadir la tienda de reparaciones la tienda de reparaciones cuando tu bus choca algo por un carro o algo si, o choca una cosa el bus va a estar destrozado chicos si, va a estar destrozado chicos va a estar destrozado así cuando un carro choca va a estar destrozado uy, desapareció el bus bueno, hace la imagen me pareció y también chicos, también van a añadir nuevas tiendas creo nuevas tiendas de Bookimulator y Mate van a añadir dos buses nuevos que lo voy a dejar en la comodidad para que ustedes vean las nuevas, los buses los 12 buses, no las dos buses, perdón las dos buses, dos buses nuevos que van a añadir buses de Bookimulator y bien estoy muy emocionado de la nueva actualización que se viene el 16 de agosto bueno, el próximo mes, el 16 de agosto ehm estén muy atentos chicos dicen que, dicen que el juego se aburre dicen que repetido, bueno la gente dice que se aburre el juego que está de juego, dicen que está aburrido bueno en el juego, dicen que ya van a tener un otro mapa nuevo mapa chicos nuevo mapa nuevo mapa nuevos terminales nuevos mapas ehm nuevos terminales de países se van a añadir Argentina no si Argentina México no Argentina no pero que no me equivoco Uruguay ya van a añadir Uruguay México los países dicen que próximamente tendrá terminales este día la actualización para el 16 de agosto no sabemos a que hora será pero ya el 16 de agosto ya estará disponible la nueva actualización de Bus Simulator Ultimate por sus games están buenísimos los juegos de buses en Android les voy a recomendar mucho para que ustedes jueguen chicos muy bien chicos también hay otra fórmula para ganar dinero también para ganar dinero hay otra fórmula para ganar dinero eh cuando termine la ruta de terminar el país como Alemania Turquía lo que sea eh les recomiendo para que vean ahí lo voy a mostrar lo voy a enseñar como se hace ok a ganar otro dinero pero este mejor como tal se llama de como se llama Exit Right de de Brasil creo vamos allá ya estamos llegando al destino de San Pablo 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 los 5 de Julio chicos voy a meter películas no va a ser en Youtube por derecho a autor me voy a bloquear la película pero va a estar en oble acabe yo voy a meter en vivo las películas voy a meter en vivo las películas en las películas oble acabe la aplicación estén atentos también chicos los 5 de Julio los 5 de Julio para que no se aburra chicos y vamos a dar otra vez a comer a los pasajeros los pasajeros señor bien vamos allá del país limpie los pasajeros estamos llegando este hora está llegando este hora es el día el día ya estamos llegando el destino señor pasajeros el destino ya está llegando You have reached your destination. No hay un buf. A ver, ya, ahí. Aquí está bien, aquí está bien. Lo vamos a portar con cuidado, para que no quiten los choques. Perfecto. Ahora sí, vamos. Perfecto, vamos a llegar. Ya estamos llegando al destino, chicos. Ya llegamos al destino. Perfecto. Perfecto. Bien, ya llegamos al destino. Ya llegamos al destino. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, 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 llegamos. Un poquito. Listo. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Listo. Y así, y así, así ganar más dinero del, como se llama. Ya se. Bueno, más tarde ya, el próximo video se viene. Jejeje. La última, ya se lo estoy mostrando. Ya se lo estoy mostrando. Ya se lo estaba mostrando el anuncio. Ya, con este anuncio ya lo voy a mostrar. Ya lo voy a mostrar. Ya lo voy a mostrar. Mira, vamos a ver, vamos a ver un video para que gane, para ganar más. Así, para ganar, como se llama, para ganar dinero. Para tener los bonos dobles. A ver, lo voy a mostrar, chicos, cómo se hace. Eh, bueno, este juego está muy divertido, chicos. Eh, vamos a ver qué notificación. Ah, de trigger 2, ok. Vamos a ver. En la caja de regalo. Bueno, ya está. Bueno. En la caja de regalo van a durar dos horas más. Porque dos horas más te van a dar muchos regalos, 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 regalos. Y así, pues para ganar más rápido, ganar dinero y también oro gratuito. Mira, lo voy a mostrar. Hasta vos uno por dos. Mira, cuánto me va a dar? Catorce. Y así, y así se gana dinero fácilmente en Bus Simulator Ultimate. Y mira, mira cuánto dinero voy a tener. Voy a tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque con ese mucho dinero te vas a comprar nuevos buses, nuevos terminales. Mira, ya tengo 59 de plata. Ahí está. 59 de dinero. Y a ver, vamos a ver. Bueno, ahí está. Tenga su regalo. Bueno, ya está. El regalo ya estaba lleno. Ahora sí, vamos a ver si terminales. Si pregunta. ¿Dónde compro terminales? Porque ya me aburrí. Y ya me aburrí muchos terminales. ¿Cómo se llama? En Bus Simulator. Ya me aburrí muchos terminales. No, señores. Hay un montón de terminales diferentes en Bus Simulator. ¿Cómo es eso? Terminales Brasil. Terminales de... ¿Cómo se llama? De Turquía. De Turquía. Francia. Está muy bonito, de verdad. Eh... Inducro. India. Me falta de terminal India, creo. Jajajaja. Ahora sí, vamos a comprar de Brasil. Vamos a comprar de Brasil. Brasil. A ver, vamos a ver. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Cuesta $70,000. ¿En serio? $70,000. Bueno. Muy carísimo. Pero ya. Bien chicos. Es todo el video de hoy. En Bus Simulator. Último. Muchísimas gracias por vernos. Y no se olviden de dejar sus likes. Bueno. Este lo voy mostrando. El... ¿Cómo se llama? El terminal del Río de Janeiro. ¿Cómo se llama? El... Terminal de Brasil. De la Ruta. Y bueno. Y ahí también hay unos trucos mejores para ganar dinero. Si o si. Muchísimas gracias por ver el video. No se olviden de dejar sus likes. Y... Muchas bendiciones para todos. Que tengan un buen día. Y lo dejo. El... Último video. De camión simuleta.